Muy buenas a todos a la Blaseta y estamos en The Great Days Attorney Adventures. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, vamos a guardar por aquí y vamos a seguir, porque ahora teníamos el descanso y vamos a ver qué narices encontramos antes del testimonio de Edgar Benedict. 17 de abril, 1 menos 19 de la tarde, el Old Bailey ante cámara de los acusados. Ah, Gina, ¿cómo va? Estoy empezando a sentirme muy bien hacia su frecuente hombro frío, no, como cuando te dan el cold shoulder es cuando te dan un... pasar de ti, ¿no? Ginny, ¿estás bien? ¿Por qué no estás diciendo nada? Eh, ¿cuál es el punto, eh? ¿Por qué ir por todo este problema y pelear tan fuerte solo para alguien como yo? ¿Qué? Bueno, lo has visto, es la imagen. ¿Qué imagen? Ah, ¿te refieres a esto? ¿La fotografía tomada por la grabadora de Harley? Bueno, no pensé que capturase una escena como esta, eso seguro. No hay esperanza, cualquiera que vea esa va a pensar que lo he hecho, ¿no? Bueno, no voy a actuar como si no fuese un poco chocante cuando la fiscalía la presentó por primera vez al tribunal. Tiene... eh, seguro que tienes tus dudas sobre mí ahora, no puedes todavía pensar que soy inocente. Por supuesto que puedo. Ginny, ¿por qué no hablas con nosotros? Dinos lo que verdaderamente pasó aquella noche. ¿Eh? Runo ha conseguido sacar un montón de nueva información, pero aún así, aún así nos gustaría oírlo de tu parte. Muy bien, entonces. Fue después de que cenásemos en su... en su casa, ¿vale, Iris? O sea, ¿no, Iris? Entonces todos hablamos en tu oficina, ¿no? Sí, eso recuerdo. Después de eso, no podía ir a dormir. Así que... eh, me fui a la calle al... al 2 a 1. Al lugar de Windybanks. Tenía que saber si la historia de Iris estaba allí o no. El sabueso de Baskervilles. No sé, I don't know what it's about. No sé de qué va ni nada, pero si me pregunta, ¿hay algo en ella que a Shams no le gusta? Algo... eh, que no quiere que la gente lea. Así que por eso me entie a Iris sobre... eh, meterme... Sticking it in lag... With Windybanks for safekeeping. Así que por eso había mentido, eh, sobre... A Iris sobre... Meterlo en Windybanks para guardarla. Al menos eso es lo que pensaba en aquel momento. Así que entraste a Windybanks. Tenía que saber si estaba allí o no. Quiero decir, no tenía ni idea de... Oh, that was gonna kick off. Eh, de todo lo que iba a suceder, ¿no? Mmm... rompí el candado y me metí dentro. Estaba tan oscuro como... Como podría estar. Así que le di al... A la lámpara, al farolillo del mostrador en el... Eh, counter. Eh, en el most... Sí, en este, un poco de... A ver, al farol del mostrador un poco de... De llama, ¿no? Y ahí es cuando... ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ah! Casi, me muero, casi. Y la próxima cosa que sabía. Cogí la pistola del mostrador y la estaba levantando en el aire como... No sé el qué. Ah, era esa chica que estuvo aquí esta tarde. No pensé que los ladrones entrasen... Eh... Armado. El mantel escrito, ¿lo tienes por ahí? Jones dejó un montón de papeles contigo. Una historia. Disculpa. El... Saboso del... Algo o lo que sea. Si está aquí, quiero verlo. Lo siento, jovencita. Pero antes me moriría a quedarte un artículo... Darte un artículo que pertenece a uno de mis clientes. No lo quiero. ¿Qué querría hacer con él igualmente? Solo quiero ver si está aquí. Eso es todo. Oh, ¿quieres verlo, no? Quiero saber si Jones de verdad lo trajo aquí o no. Por favor, déjeme verlo y me iré. Oh, muy bien, entonces. Pero... Por favor, deja de mover mi arma por ahí, ¿vale? Así que entonces, el viejo desbloqueó el almacén y ambos entramos. Y estaba allí, el mantel escrito. Jones no está mintiendo después de todo. Mantel script no se dice, ¿verdad? O sea, yo lo estoy diciendo porque creo que a lo que se refiere... Sí, mantel script es una mala forma de decir manuscrito. Vale, ok. Por si acaso. Sí, sí. ¿Hiciste eso solo para comprobarlo por mí, Jeannie? De cualquier manera, había... Eh... Then there was a bit of a kick-up out in the main bit of the shop. Entonces hubo un jaleo en la parte principal de la tienda. Los hermanos de Skullkin llegaron a la escena, sí. ¿Qué ha sido ese ruido? Alguien está entrando. Pobre yo. Hay una convención de ladrones aquí esta noche que no sé. Creo que me olvidé de cerrar la puerta. Lo siento. Mejor que vaya y... Haga... Eh... Bueno, y me encargue de ello. ¿Podría recibir mi pistola de vuelta? Oh, eh... Bueno, yo iré contigo y... No seas idiota, chica. Debes quedarte justo aquí. No salgas de esta habitación bajo ninguna circunstancia. Y con eso... Tomó la pistola... Eh... De mis manos... Y salió hacia la tienda. Eh... Yo me mantuve en... El almacén, como dijo. Eh... Agudizando mis oídos en la oscuridad para ver lo que estaba pasando. Sonaba como que estaban en una pelea. Empezó a... Eh... Empecé a pensar que debería ayudar, ¿ven? Así que... Iba a salir del almacén cuando... Oí un par de disparos salir. Todos, creo. Casi al mismo tiempo. Y entonces... Ahí estaba. Justo a mis pies. Em... Bajo... O sea... Em... Boca abajo en el suelo. Estaba justo al lado de la puerta del almacén. Así que lo cerré y... Y... Bueno, la cerré la más rápido que pude. ¿Por qué pensaste que quien fuese que había disparado al señor Windybank podía atacarte a ti? Sí, así que fui a... Por la pistola del viejo. Supuse que al menos intentaría pelear. Pero cuando miré mejor a él, sabía... Windybank... Se había ido. Eh... Me sentí... Bastante rara en la cabeza de repente. Un poco mareada. Y después de eso... No recuerdo nada. Ahí debe ser cuando te desmayaste, Gina. Si... Si yo no hubiese hecho lo que había hecho el viejo, podría estar todavía vivo. ¿Le dijiste a la policía todo lo que nos has dicho? Por supuesto que lo hice, pero no se creyeron ni una palabra de ello, ¿no? Todo lo que dijeron fue que si seguía diciendo mentiras, harían las cosas peores para mí. Estarás bien, Ginny. No te preocupes. Simplemente mantente fuerte durante un poco más de tiempo. Runo va a... Pasar al verdadero culpable... Por el... Bueno, a atrapar al verdadero culpable. Ese... Idiota que estaba allí por la tarde. Ese Edgar Benedict. Ese tío. Informal und dated. Todavía recuerdo cómo me miraba, como si fuese nada. Él estaba allí aquella noche. No recuerdo... No sabemos su verdadero nombre todavía, pero estoy convencido de que está involucrado de alguna manera. De cualquier manera, gracias por decirnos lo que verdaderamente pasó, Gina. Aprecio tu honestidad. ¿Tú qué? Puedes dejarlo todo en las manos capaces de Runo ahora, Ginny. ¿Qué? Señor Narraodo. ¿Sí? ¿Cómo es que confías en mí? No lo entiendo. Quiero decir, ¿te has olvidado de lo que pasó aquí antes? Venga ya, solo fue hace dos meses. Yo y Makilde te contamos unas buenas mentiras. ¿Y te las tragaste? Ah, no. ¿Y sacaste al irlandés con ella? Incluso aunque él era un asesino. No, nunca podría olvidarme de eso. Oh, hice lo que pensaba que era lo mejor en aquel momento, pero el dolor de ese error de juicio no se hace más fácil de tragar. Aún así, no te olvides que también te he hecho una promesa. Te dije que estaría a tu lado, o sea, de tu parte, hasta el más amargo final. No importa el qué. Pero, ¿y si estuviese mintiendo? ¿Podrías estar trabajando para sacar a otro asesino de la cárcel? O bueno, para sacar libre a otro asesino. Ya está. Una vez estuve en tu posición, Tina. Yo fui al acusado en un juicio. ¿Lo fuiste? Antes de que me fuese de Japón, fui acusado de asesinato. Y tan extraño como puede sonar, las circunstancias del crimen eran bastante... Bastante malas. Estaba seguro de que nadie me creería, nadie creería que no fui yo quien había hecho. Oh, Runo. Pero había una persona más que estuvo ahí para mí, que creyó en mí y que estaba preparada para defenderme. Mi mejor amigo. Runo Suke. Nadie cree en ti más que yo. Déjame esto a mí. Todo lo que necesitas es poner tu fe en mí y yo haré el resto. Estaba tan feliz que lloré. Pero incluso entonces, en alguna parte dentro mía, no podía sino pensar... No... No puede pensar en mí, no completamente. No puede creer en mí, no completamente. Pero... Estaba equivocada. En cuanto a mi juicio comenzó, era obvio. Que tenía una creencia absoluta y firme en mí. Y yo desarrollé una creencia absoluta y firme en él. Desde entonces, me di cuenta de que si quieres que alguien cree en ti, tienes que creer en la otra persona primero. ¿Qué estás diciendo? Te prometo, Gina, que no importa lo que ocurre, seguiré creyendo en ti. Así que no necesitas preocuparte. No te voy a decepcionar. Incluso aunque soy una ladrona y una mentirosa... No eres como McGilded, eso lo sé. ¿Ah? Eso es cierto. Eres nuestra amiga, Ginny. Y Iris. Te conocemos mejor de lo que crees. Y hemos llegado a la conclusión de que eres alguien en quien podemos confiar. Sí. Eso es todo lo que necesitamos saber. Exactamente. Ehm... Señor Narrodo, yo... Ehm... Ehm... Acusada Ginny Lestrade y su representador le ganó. Los procedimientos del tribunal van a continuar. Por favor, vayan a la sala de juicio inmediatamente. Sí, por supuesto. Ehm... Gracias. Gracias. Y que sabía bastante bien cuán duro era poner toda tu fe en otra persona. Y también sabía... Cuán difícil era soportar la carga de otra persona... Aguantar el peso de otra persona poniendo toda su fe en ti. Este es el final. El último capítulo. La batalla final. Deseame suerte, Susato-san. Y espero que estés vigilándome también, compañera. Ok, vamos. Ok, vamos. De la señorita Ginny Lestrade. Lord Man Six ha citado exitosamente al testigo. La cita se dio a la estación de comunicación donde el hombre trabaja inmediatamente, mi señor. Sin embargo, la lluvia pesada ha hecho que la llegada tarde, o sea, la llegada de su carruaje, de su carruaje, perdón, tarde más de la cuenta, parece ser. Hmm, ya veo. Entonces, llevemos nuestra atención al resumen del inspector Gregson del caso que se escuchó en el juicio de esta mañana. La omisión de la tercera bala en su informe es un fallo serio, inspector. Sí, solo puedo disculparme, mi señor. Y aunque el análisis químico de la sangre de la defensa en escena es un buen argumento, no puedo permitir tales métodos no reconocidos para ser utilizados como una prueba en mi tribunal. Hmm, es un gran error cruzar tanto a Hurley como a mí. Un muy gran error. Mi señor, el testigo citado ha llegado al edificio. Muchas gracias, oficial. Muéstrele el estrado sin demora. Señor Edgar Benedict. No esperaba cruzar un camino de nuevo con él tan pronto, y ciertamente no de esta manera. Yo lo que me estoy... O sea, lo que estoy pensando es... Me falta una persona por ver que ya ha salido previamente en el videojuego. Hay muchas cosas en este videojuego que no están encajando. Y no creo que encajen todas ahora. Ahora, este juicio no es tan largo como para encajarlas todas. Por ejemplo, Giselle Brett. ¿Qué le pasa a Giselle Brett? Porque tiene que ver con el rollo del ministro y las relaciones y no sé qué. El tema del periódico. ¿Qué era lo que tenía aquí? Los secretos del gobierno que se dan a agencias externas. ¿Quién era la persona en el segundo juicio? No, en el segundo juicio... En el segundo juicio teníamos al pavo este, que está como quinto jurado. ¿Qué va a hacer este pavo? ¿Es verdaderamente un revolucionario, un terrorista y todas estas cosas? El disco yo supongo que sí que me lo dirán y tal. Pero, por ejemplo, también. ¿Quién mata a la gente que se enfrenta a la parca del Bailey? ¿Es él? ¿O quién es el otro? ¿Es el presidente del Tribunal Supremo? ¿Todas estas cosas son tan raras? Es como si el videojuego te estuviese construyendo todo esto y tienes este caso, que casi como que está llegando al final y como que necesitas más tiempo todavía. Como otro pequeño caso más, que cierre el resto de cosas, ¿saben? Pero no creo que vaya a pasar. Y si no pasa me va a dar pena, porque entonces ¿qué están haciendo? ¿Están dejándolo para el segundo videojuego? ¿Eso es lo que están haciendo? Porque si va a ser así me va a dar muchísima pena. En plan, ¿sacas un videojuego para que la gente se compre el segundo? Es un poco raro eso. Para ver cómo terminan algunas historias y tal, ¿no? Gracias por... Complying with the Curls App... Bueno, gracias por venir a la citación del tribunal con una noticia tan corta, señor. Por supuesto, mi señor. Como un miembro alto de la sociedad de Londres es mi placer cumplir. Ahora, por favor, diga su nombre y su trabajo. Ashley Graydon, oficial de comunicaciones. El señor Graydon y yo ambos trabajamos en la central de la estación... En la estación de comunicación central de Londres. Ahora, quizá alguien podría explicarme de qué va todo esto. Ha sido... Ah, vale. Le han dado... Bueno, le han comentado la situación por el oficial del tribunal en su camino hacia aquí, asumo. Sí, me lo han dicho. Algo que ver con un asesinato que tuvo lugar en la casa de empeños de Baker Street. Y algunas tonterías sobre mí estando allí en la noche en cuestión. Esa es la acusación en efecto. Esto es más que una broma, ¿saben? Muy bien. Sin más dilación, al tribunal le gustaría oír su testimonio ahora, señor Graydon. Responderá a la acusación hecha contra usted bajo juramento. Encantado, mi señor, encantado. La acusación. Naturalmente, tengo ocasión de hacer uso de los servicios de las casas de empeño de vez en cuando. Pero seriamente está sugiriendo... Ecluted with these thugs. Que colaboree con estos ladrones para entrar al lugar en la noche del asesinato. No tengo una intención de admitir una acusación como tal. Incluso si ciertas personas aquí presentes afirman que mi sangre se encontró en la escena. Los tintes hechos a mano de un inspector de segunda apenas pueden ser tomados como una prueba de verdad. Así que nega la acusación completamente, ¿no? Debo decir que me encuentro dismayed. No lo es, ¿no? Dismayed. Consternado. ¿Qué dismayed? Consternación. Espantado. Que el tribunal más alto de la tierra sea convencido por este juguete de alguien que se cree un detective. Fue el deseo del jurado. Y nuestro gran sistema de justicia británico demanda que el deseo del jurado se mantendrá. Entonces parece ser que tenemos la mala suerte de un grupo de jurados tremendamente ineptos hoy. ¡Por Dios! ¿Cuánto tiempo voy a ser detenido aquí? Si, siguiendo el interrogatorio de la defensa, su involucración en este tema no ha sido establecido, será usted libre de irse inmediatamente. Bien, entonces me iré a tiempo para el té de la tarde. Un consuelo pequeño, al menos. Ojalá no mantener al señor Greydon mucho más tiempo del necesario, consejo. Proceda con el interrogatorio. Así que nos vemos de nuevo, señor Eggard Benedict. ¿O es el señor Greydon? Mis disculpas. ¿Usted? Ronosuke Naruhodo, abogado defensor. Nos hemos visto. Si eso dice, Ashley Greydon. Enchante. Así que... Confío en que podemos concluir esto rápido. Pero no voy a llevar, o sea, aguantar tu sombrero pijo mientras lo hacemos. Yo tengo ocasión para hacer uso. Esto me da igual. Me da igual. Me da igual. Pero mi blood fue encontrado. Sí, lo fue. La sangre se encontró en la escena del crimen, no hay ninguna duda de ello. El análisis químico del señor Jones ha identificado positivamente la sustancia como tal. Pero no soy el único humano que tiene sangre corriendo por mis venas, ¿no? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que la sangre es mía? Podría ser igualmente la sangre de uno de estos dos malhechores. La sangre de cada individuo tiene una composición ligeramente diferente, parece. Los químicos del señor Jones son capaces de... Déjate de lecciones de ciencia. ¿Quién es este personaje Jones, igualmente? Oh, yo asumía que todos los londinenses sabían su nombre. Es un gran... Bueno, un detective de renombre. Así que incluso tú eres incapaz de decir gran detective. Un gran detective, dice... Tse, ahora estamos en... Así, eh, estamos... En el reino de los cuentos, ¿no? Pequeña mecánica. ¿Tienes algo que decir sobre eso, señor Skulkin? Eh, ¿qué? ¿Yo? No, el señor Skulkin próximo a usted. Sí, eh... He tenido suficiente con esto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí, lo sé. Usted no es el gran hermano Skulkin. Shulky, perdón. Señor Nash Skulkin. O Skulkin. Eh, ¿qué? ¿Qué? No es el caso de que cuando... No... ¿No es el caso de que cuando el señor Graydon habló, un pensamiento pasó por su mente? ¿Le importaría compartir ese pensamiento con el resto? Eh, mis pensamientos, no tengo ninguno de ellos. Debe haber sido él. ¿Qué? Señor Nash Skulkin. Responda la pregunta, por favor. ¿Qué acaba de pasar por su mente cuando el señor Graydon acaba de hablar? O hablo. Nada, de verdad, nada. Solo estaba pensando que si mueve su brazo de esa manera mucho más, abrirá la herida de nuevo. Eso es todo. ¿Qué herida? ¿Dónde...? Recibió la bala, por supuesto. Pues eso lo decía. No se va a curar todavía. Así que yo estaba... Eh, bueno, ya sabes. Me preocupaba por él y... Oh, madre mía. Señor Graydon, ¿has oído eso? ¿Qué? Tu camarada... Tu camarada... Tu camarada. Tu camarada está preocupado por ti, parece ser. Por tu brazo herido. ¿Mi señor? Sí, señor Graydon. No tengo ni idea de lo que estos dos están hablando. Ciertamente no podría... No sé, me podría esperar responder cualquier cosa en relación a sus insinuaciones sin mente. Sabemos que alguien más que la víctima fue golpeado por una escena... Una bala en la escena del crimen hace dos noches. Y por la altura del agujero de bala en la pared, esa persona fue golpeado probablemente en el... En la parte superior del brazo o por ahí. Quizá permitiría que un oficial del tribunal examinase su brazo, señor. El brazo izquierdo... Que ahora mismo está aguantando con su brazo derecho como si estuviese doliendo. No. Niego tal cosa. O sea, de niego tal petición. No os mostré ninguna prueba que me enlace con estos ladrones comunes. Por lo tanto, no estoy obligado a permitir una tal invasión de mi privacidad. Como ya he dicho previamente, estoy completamente no involucrado con esto. Nunca he tenido nada que ver con las casas de empeño donde estos compañeros... Donde este compañero murió o lo que sea. Tomo una ofensa en la insinuación de que estuve involucrado de alguna manera. ¿En fin no tiene nada que ver con la casa de empeño del señor Windybank? Mi señor, a la defensa le gustaría que esa última afirmación señadiese al testimonio formal del señor Graydon. Muy bien, consejo. Continúe con su testimonio, señor Graydon. No he tenido nada que ver con el establecimiento de empeño donde el hombre fue matado. Tendré que presionar, supongo, porque parece ser que no hay... No hay nada, ¿no? Ya, creo que no va a haber nada. O sea, nos quedaría la foto y tal, pero esa foto no la tenemos. Entonces creo que voy a tener que presionar aquí otra vez. ¿Nunca has tenido nada que ver con ella? Te olvidas de que estaba allí, señor Graydon, en la misma tarde del incidente. Obviamente no soy un extraño completo de la casa de empeño. Estoy buscando una silla para mi estudio. No, estabas allí para pedir un artículo de vuelta. No tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Más de esta mecánica? ¿Tienes algo que añadir, inspector? Ah, ¿dime de nuevo, querido? Estabas allí también, de hecho, ¿no, inspector? Aquella tarde. Bueno, sí, recuerdo verte en la casa de empeño aquella tarde. Tú, tu joven ayudante japonesa y la acusada estaban allí presentes, tal y como recuerdo. Y en aquel momento este testigo, el señor Graydon, estaba intentando adquirir un artículo particular. Bueno, me temo que no lo recuerdo muy claramente. ¿Qué? Pero debe recordarlo. No voy a mentir y hacer como que recuerdo algo que no recuerdo. ¿Qué está pasando aquí? Greg sí nos mostró una imagen antes, ¿no? Ya sabes, de las cámaras que Hurley instaló en Windy Banks. Sí, por supuesto. En efecto, y el caballero se parece mucho al testigo, debo decir. Exactamente, es lo cual prueba que el señor Graydon estaba en la tienda en la tarde en cuestión. En ningún punto he negado tal hecho. Meramente entré en la tienda para... Per use es como mirar, ¿no? Sí, examinar los artículos en venta y tener una palabra con el agente. Nada más. Esto no tiene sentido. Entiendo por qué el señor Graydon puede estar intentando cubrir sus huellas. Pero ¿por qué Gregson intentaría no dar testimonio sobre lo que sucedió? Eso es todo lo que va a decir del tema, ¿no? ¿Qué cree, Runo? Creo que no tiene intención de decirnos nada. Sabe muy bien que cuanto menos diga, menos... ...va a descubrirse. Hmm, el opuesto completo de Hurley entonces. Parece pensar que cuanto más dice, mejor. Bueno, al menos he conseguido sacar un poco más de información de los labios de este testigo. Todo gracias a los hermanos Skulkin. Sí, han sido la clave de todo ello. Así que dice que no tenía nada que ver con Windyvans. Bueno, sabemos que eso no es verdad. Quizá ahora sería un buen momento para mirar bien el acta del juicio. Buena idea. Nunca sabes lo que esa... ...poca información podría ser un... O sea, ¿cuándo una información así podría ser una buena arma? Un buen arma o algo así. Pues... Podría presentar esto. Pues honestamente, voy a presentar esto. Vale, el disco. Supongo que funcionaría. ¿Alguna vez has visto este disco antes, señor Graydon? ¿Por qué? ¿Se supone que significa algo? Este disco estaba hasta el día de su asesinato... ...em... 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 ...empeñado en la tienda del señor Windybank. Se... ...como que fue comprado de vuelta por la acusada, la señorita Gina Lestrade, aquella tarde. Sin embargo... ...alguien... ...apareció... ...alguien misteriosamente apareció para intentar tomarlo de ella. ¿Y ese alguien fue usted? Por supuesto. ¿No, señor Graydon? Como he reiterado numerosas veces hasta ahora, usted está equivocado. Ese no fui yo. Nunca he visto ese disco antes en mi vida. Puede haber escapado... ...em... ...que se haya dado cuenta, pero hay un pequeño rastro de sangre en el disco. Ah, sí. ¿Resultante de una herida en el pulgar, quizá? Eso es cierto. La superficie del disco se cubre en cientos de pequeños trozos... ...de pequeñas protuberancias de metal. En la pelea para adquirir el disco, el pulgar de la persona que intentó tomarlo sufrió heridas menores. Así que, mientras el disco todavía llevaba... Ah, mientras el disco todavía lleva los restos de aquella pelea en la forma de un rastro de sangre... ...el pulgar de la persona en cuestión todavía debe llevar... ...em... ...recuerdos también... ...la forma de un arañazo. ¡Cielo santo! De hecho, sí que debe. Señor Graydon... No nos permitiste examinar tu brazo antes. ¿Vas a dejarnos ahora examinar tu pulgar? Porque no tengo ninguna duda de que tiene una pequeña... ...un pequeño arañazo... ...consistente con el rastro de sangre en este disco. Bueno, bueno... ...parece ser que te he infravalorado. ¿Qué? ¿Cuál es el significado de esto? ¿Así que lo admites ahora? ¿Admites que tienes un arañazo en tu pulgar... ...de cuando intentaste tomar el disco de la acusada? ¡Orden! ¡Orden! Bueno, señor Graydon... Parece ser que ha habido un malentendido aquí. Yo no intenté tomar el disco, como dices. No, al contrario. ¿Qué estás intentando decir? Es muy simple, ya ves. El disco era mío desde el principio. ¿Hay algún crimen en tomar un objeto que... ...que te pertenece en una casa de empeño? ¿Qué? Parece ser, señor Graydon... ...que en esta prueba... ...mi estimado amigo ha establecido un enlace... ...entre usted y el incidente. De tal manera, le diera al tribunal... ...todo lo que sabe sobre este disco ahora. Como dicen. Aunque estoy bastante seguro... ...de que no tiene nada que ver con el asesinato del... ...agente. Muy bien. Pues con esto llegamos al segundo testimonio... ...y después de 33 minutazos... ...vamos a terminar por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!